Todo el mundo me critica Y ninguno me soporta Su envidia no me salpica Porque a mi nada me importa Porque yo soy la chapina Al que me critica yo le paso por encima Tu mala vibra con mi vida no combina No voy a parar hasta llegar hasta la cima Porque yo soy la chapina Al que me critica yo le paso por encima Tu mala vibra con mi vida no combina No voy a parar hasta llegar hasta la cima Ya llegó La chapina chispuda Dando siempre de qué hablar No te quede duda A mi ninguna se iguala Y aunque le duela soy la influencer más real de Guatemala Me critican por el Hilux Porque me metí al estadio Por mi teléfono y el ajuzón O por mi culosa operación El atentado Y mi sugar narco Y la multa de metra que tuve en San Marcos Y aunque me inventen una maldición Porque yo soy la chapina Al que me critica yo le paso por encima Tu mala vibra con mi vida no combina No voy a parar hasta llegar hasta la cima Porque yo soy la chapina Al que me critica yo le paso por encima Tu mala vibra con mi vida no combina No voy a parar hasta llegar hasta la cima Es muy fácil criticar ¿verdad? Hablar de lo malo Eso sí se hace viral Pero cuando hago algo bueno No los escucho Nadie habla de la recolecta que hice para las áreas rurales Nadie habla de los vibres que he dado ya en varios lugares Nadie habla de la ropa que compré para un niño lustrador Nadie habla de lo bueno porque a eso no le dan valor Nadie habla de esto no es para quedar bien, no soy farsante Es para que los que critiquen primero averigüen bien antes Y en esto no soy la mejor, lo sé, no soy cantante Pero todo lo que he hecho ha sido para salir adelante Porque yo soy la chapina Al que me critica yo le paso por encima Tu mala vibra con mi vida no combina No voy a parar hasta llegar hasta la cima Porque yo soy la chapina Al que me critica yo le paso por encima Tu mala vibra con mi vida no combina No voy a parar hasta llegar hasta la cima Para los que me apoyan y los que me critican Hoy vengo más chispura que nunca Y les presento al responsable de mi canción Vivi Imperó, con tilde en la O Pilas pues muchas, hay que asaqueamos, órale Gracias por ver el video